Hola, buenas noches. Aquí tenemos una invitada, Laura. Aquí veo a Jota, a Estefanía, a Diego, a María Fernanda, a Laura. Buenas noches a todas, a todos, a todes, a todis, como nos está cambiando el lenguaje en este momento. Bienvenidos. Este es un evento diferente promocional de la maestría en gerencia para la innovación social y nos han pedido un formato particular. Nos dijeron, invite a un egresado que le pueda ayudar a hablar del programa desde otra perspectiva, de pronto. Entonces, hoy vamos a hablar del programa, pero no como normalmente hablamos del programa, que es explicando de qué se trata, los semestres, cómo está organizado, sino que vamos a hablar a través de la experiencia de una egresada nuestra, que también es una gran amiga que nos acompaña esta noche desde la ciudad de Nueva York, Lina Jaramillo. Bienvenidos todas las personas que siguen llegando. Ahí vemos a Adolfo Abadía, también a Estefanía, a Diego Mauricio. Bueno, antes de presentarles a mi invitada y de empezar a contarles sobre este programa, y muy brevemente les voy a contar algo que algunos de ustedes ya sabrán, porque es lo que repetimos constantemente, y es cuáles son las temáticas alrededor de las cuales gira este programa de maestría. Entonces, hablamos siempre de cinco líneas temáticas, o de cinco énfasis que tiene el programa, que tiene un nombre muy amplio, que es maestría en gerencia para la innovación social. Es algo así como maestría en cómo gerenciar o cómo ser más efectivos en crear proyectos de innovación social. ¿Y qué es innovación social? Cambios sociales profundos, verdaderos, sostenibles que mejoran la sociedad y que nos llevan a niveles de bienestar más altos. Entonces, las temáticas que siempre hemos trabajado, y aquí se las escribo muy brevemente, son, por un lado, el tema del emprendimiento social. Aquí, cuando hablamos de emprendimiento social, también hablamos de empresas sociales, de negocios sociales, de empresas tipo B, y en general estamos hablando de una forma de transformar la realidad a través de un vehículo empresarial. Ese es como un tema que domina la maestría. Hay una materia, al principio, creación de empresas, genérico sobre emprendimiento social, ya después tenemos un emprendimiento social aplicado. En segundo lugar, tenemos el tema de el desarrollo y la cooperación internacional. El desarrollo internacional o el desarrollo y la cooperación internacional. Sabemos que se trata de una industria que ha sido un actor muy importante y que sigue siendo un actor importante en las historias de las transformaciones sociales. En tercer lugar, tenemos el tema de la responsabilidad social empresarial, que ya es un discurso o un lenguaje que va de salida. Ya casi no se habla de responsabilidad social empresarial, sino que se utilizan otros términos como, por ejemplo, innovación social corporativa, o incluso esquemas de valor compartido. Ya no hablamos de responsabilidad social como un aspecto pequeñito y marginal de un modelo de negocio, sino cómo una empresa entera, una industria puede crear valor en cada uno de los puntos de su cadena productiva. A eso nos referimos con valor compartido. En cuarto lugar, hablamos del tema sombrilla, la innovación social. Tenemos varios cursos alrededor de la innovación social. La introducción a partir de ejemplos de teoría, de dónde va el campo, pero también la innovación social aplicada. Tenemos un curso de diseño para la innovación social, un curso de medición de impacto social. Y finalmente, transversal a todo esto, está la gerencia efectiva de organizaciones o de proyectos o de programas de impacto social. Entonces, la maestría son cuatro semestres, tiene un número de materias, unas 18 materias en total, pero esas materias están todas organizadas alrededor de estas cinco líneas de estudio y de trabajo. Habiendo dicho eso, entonces, les conté, este evento de hoy es un evento diferente. No es la directora del programa, que soy yo, que no soy muy objetiva porque he estado detrás del programa todo el tiempo, porque lo creo muy necesario para el futuro, sino uno de nuestros egresados, en este caso es una amiga, además, colega, ha sido también Lina Jaramillo, que nos saluda desde Nueva York. Lina, bienvenida, qué rico contar contigo en general en la vida y hoy para hablar de este programa tan cerca a nuestros corazones. Entonces, antes de darle la palabra a Lina, les quiero contar que Lina tiene, me da pena empezar con esta incidencia, pero es una persona muy joven, tiene 28 años. Lina, a sus 28 años, ya ha pasado por tres organizaciones, las de un impacto global, se podría decir, las tres iniciativas muy potentes alrededor de la innovación social. Trabajó, empezó como su carrera profesional en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad de la Universidad de César. Ahí se enteró de la maestría de innovación social. Después, lideró toda una convocatoria de una iniciativa de innovación social en salud, que se llama SIGI. Y pasó también, desde que llegó a Nueva York, por una organización importantísima de apoyo a los refugiados del mundo, que se llama el International Rescue Committee. Entonces es una persona que pese a ser tan joven ya pasó por estas tres organizaciones, tiene un muy buen manejo del concepto de innovación social desde la práctica y además digo yo con mucho orgullo es la única de 93 graduados que pasaron por este programa que está haciendo un programa de doctorado becada en una de las organizaciones más prestigiosas de estudios sociales de Estados Unidos. Bienvenida Lina, muchas gracias por tu apoyo siempre y tu apoyo esta noche también contándonos sobre el programa y Lina te doy la oportunidad y la palabra para que nos cuentes un poquito por favor sobre de dónde le sale a una persona claramente muy inquieta porque has pasado a los 28 años por tres organizaciones muy respetadas, de dónde le sale a esa persona el interés por la innovación social, eso cómo llegó a ti. Bueno, buenas noches María Isabel, gracias y a todas y a todos los que están conectados. Bueno, a mí me interesó la innovación social específicamente desde que empecé a trabajar en el Centro de Estudios Afrodas Póricos. Yo me encargaba de la gestión de los proyectos pero tuve un acercamiento bastante estrecho con comunidades de base que son parte y familia del centro. Y bueno, antes de eso, yo estudié ciencia política también en ICESI y tuve un énfasis muy grande en relaciones internacionales, era lo que más me gustaba o lo que pensaba que me iba a enfocar, pues digamos después de graduarme. Creo que al final lo he ido combinando, pero en el trabajo del CEAF, empezando pues trabajando directamente con comunidades de base, pues me empezó a interesar cómo ser mucho más efectivos a la hora de gestionar proyectos de investigación. Proyectos de investigación con un enfoque activista, de investigación pero activista y participativo y pues el tema de la innovación social me empezó a interesar muchísimo porque lo encontré precisamente efectivo, disruptivo, muchísimo más empático para trabajar directamente con comunidades. Y pues de ahí, además que yo he sido una persona que me gusta mucho el hacer, me gusta trabajar directamente con la gente, pero también planeo, gestiono y pues pensé que la maestría iba a ser como esa combinación de bases teóricas importantes, fuertes, pero también de aprender haciendo. Y yo creo que eso fue lo que más me gusta y yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención y lo que verdaderamente pues encontré y me dio, digamos, eso fue lo que terminé llevándome de la maestría. Muchas gracias Lina, bueno, ya lo dijiste en pocas palabras, aprender haciendo, énfasis en hacer, en hacer, en crear, pero ¿cuáles crees tú son como las ganancias del programa? No solamente me refiero a las académicas o a las intelectuales, sino como en general aspectos del programa que tú quisieras destacar. Bueno, primero tiene profesores espectaculares, es decir, que vienen de distintos lugares, pero además con unos perfiles muy interesantes, que yo creo que uno de los, como de los fuertes de la maestría es esa visión también interdisciplinaria, porque vienen profesores de las ciencias sociales, de derecho, pero también profesores desde el diseño y también desde la gestión y personas, profesores y profesoras que trabajan en lo público. Y yo creo que esa combinación de expertos y expertas que han trabajado pues dictando las clases, yo creo que eso es uno de los fuertes muy grandes. Mis compañeros y compañeras, supremamente queridos, pero además que vienen también de Cali la mayoría, pero también de otras ciudades del Valle Cauca. Y digamos que conocer también el trabajo de muchos en organizaciones, no solamente en lo académico o digamos en la universidad, sino también en lo público, pero también en personas que trabajan con danza, con yoga, con, digamos, es que la innovación social tiene esa, pues eso tan maravilloso. Y es que realmente lo puedes ver en todos los campos de acción. Y pues yo creo que mis compañeros eran una muestra de eso y trabajar de ellos también, pues uno aprende muchísimo escuchando sus proyectos. Y pues bueno, yo creo que ese es otro fuerte grandísimo. Y pues yo creo que los enfoques que hablaba Marisabel al principio, supremamente valiosos, pero además ambos, digamos, todos los cinco enfoques que allá habla tienen una parte teórica importante, pero está muy, o sea, se ve muy claro lo aplicado que es, porque vemos casos, vemos ejemplos, conocemos ejemplos de todas partes del mundo, profesores con experiencia que también en lo internacional, no solo Marisabel, sino Vladimir Rubinsky, pues que es un internacionalista súper importante. Entonces yo creo que la combinación de todo, digamos, como de todo este fuerte, pues es muy valioso para mí, ha sido muy valioso. Muchas gracias, Lina, por tus palabras. Lina, abiertamente digo, no es una maestría en investigación, es una maestría en profundización. Sin embargo, la maestría tiene unos elementos de investigación porque partimos de una convicción profunda que de la buena investigación pueden surgir proyectos muy poderosos para transformar la realidad, que la buena investigación sirve como base para formular, para justificar, para poder demostrar la necesidad de proyectos de intervención. Bueno, ¿recuerdas, Lina? Yo sé que ya la investigación te llevó mucho más adelante, pero ¿recuerdas esos elementos formativos en investigación como las metodologías, cuál y cuál, el trabajo de grado? Y nos puedes contar como de qué manera recibiste entrenamiento en investigación sin ser esta una maestría en investigación. Claro que sí. Yo creo que las metodologías, no solamente de investigación como tal, las metodologías cualitativas y cuantitativas, yo me he enfocado mucho más en la investigación cualitativa, ha demostrado ser muy eficiente para también aplicarla al trabajo en campo, al trabajo fuera de lo académico. Y mi trabajo específicamente, mi trabajo de grado, que además lo construí con una compañera que además era diseñadora, yo politóloga, o sea, veníamos de dos campos distintos y las dos pudimos convencer maravillosamente porque el resultado de nuestra maestría fue, de nuestra investigación final, fue unas pautas metodológicas para trabajar en campo con mujeres víctimas del conflicto armado en Bojayá y tuvimos además la oportunidad de aplicarlo. Y eso fue increíble porque, digamos, traíamos todos los conceptos teóricos, sobre todo cualitativos, aunque lo cuantitativo también es, digamos, es muy fuerte porque veíamos medición de impacto que tiene un soporte teórico más cuantitativo, pero pudimos utilizar todas estas metodologías y estas herramientas de investigación para hacer algo muy aplicado. O sea, el resultado fue realmente pensarse la innovación social con las herramientas de la investigación para el trabajo aplicado en campo. Y, pues, eso es lo que he seguido haciendo, digamos. Eso es lo que me he enfocado desde que me gradué, que fue en el 2018 hasta ahorita. Lina, ya nos vas a contar un poco sobre ese camino de investigación que ya vas en el tercer año de tu doctorado. Pero antes de eso, Lina, quiero que, a la luz de lo que aprendiste en el programa, volvamos a mirar hacia atrás, hacia tu trayectoria profesional. Cuéntame, Lina, por favor, cómo el trabajo en el CEAF era innovación social. Cuéntale, por favor, a los invitados de qué se trató CIGI, Social Innovation in Health Initiative, la Iniciativa de Innovación Social en Salud, cómo eso era una red de innovación social. Y, finalmente, cuéntanos de tu experiencia en el International Rescue Committee. Yo les voy escribiendo aquí los nombres de las iniciativas y les pongo también las websites. Pero, entonces, adelante, Lina, por favor, cuéntanos de qué se trató la innovación social de esas organizaciones. Claro que sí. Pues el CEAF, que es el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, es un centro de investigación. Es un centro de investigación académica que se basa en estudios de la diáspora africana en las Américas, y, bueno, en África y en otros lugares. Y, bueno, digamos que claramente tiene un contenido académico, pues, bastante fuerte, importante. La directora es Aurora Vergara, no sé si algunos y algunas la conocen. Pero Aurora, pues, es una persona que, dentro de la academia, ha trabajado muchísimo, digamos, de la mano de las comunidades. Casi todos los proyectos de investigación son consultados y son creados, incluso consultados con las comunidades. Y para, en mi forma de ver, yo creo que ahí nace la innovación social de la academia, que deja de ser no solamente la producción de papers y de productos académicos, que son muy importantes, pero también de ver el impacto de la academia en el campo. Y es saber si es posible todo esto que teorizamos y todo lo que pensamos, si es posible realmente hacerlo. Y en el CEAF era posible porque lo vi, porque lo viví, porque yo viajé muchísimas veces con el CEAF. Sobre todo viajaba al Pacífico, viajé a Ojalá varias veces. Y, pues, viajar a la comunidad de Ojalá también cambió mi vida muchísimo. Es por lo que decidí seguir en el doctorado. Pero la innovación social, precisamente, era ver esa investigación de acción participativa, que no es tan común muchas veces y no es tan común en las ciencias sociales, incluso con la antropología y la sociología, teniendo de estudio a las sociedades y al hombre, a las comunidades, y con herramientas de investigación, como la etnografía, que es valiosísima para aprender a comunicarnos con comunidades que son distintas a nosotros, pero además con trabajar la empatía, que es, digamos, como uno de los puntos que yo resalto de la maestría en general y de lo que aprende Denise. Pero, bueno, eso fue el trabajo en el CEAF. Nosotros hicimos varios proyectos aplicados. Teníamos financiación de afuera de la universidad importante todavía. Y yo creo que el CEAF ha crecido muchísimo y ha sido también precisamente por ese enfoque que le han dado a la investigación que ha generado, digamos, que ha generado fuertes cuestionamientos a la toma de decisiones, a las políticas públicas. Y de eso se trata, digamos, de dar un paso mucho más disruptivo a la sociedad, de generar un cambio real, un cambio reflexivo, pensado, pues, desde lo teórico, pero también desde la gente, de comunicarlo. Entonces, pues, eso fue mi trabajo en el CEAF, que lo extraño mucho porque me encantó. Fue un trabajo maravilloso. Después trabajé en CIGI con María Isabel. CIGI es Social Innovation for Health Initiatives. Y era un conglomerado también como de organizaciones que se juntan, digamos, para pensarse una iniciativa importante en salud en Centroamérica, porque estaba parte de la Universidad de Oxford, pero también estaba el World Health Organization y otras organizaciones que estaban muy interesados en saber qué estaba pasando en Centroamérica con los temas de salud, pero la metodología de trabajo de CIGI era precisamente consultar con las personas que están en Centroamérica y preguntarles a ustedes qué están haciendo para mejorar la salud en Centroamérica. Hay muchísimos temas con los zancudos, que traen enfermedades, problemas de agua potable, que son problemas que también tenemos acá. Y las iniciativas eran increíbles, o sea, la gente, digamos, esto de la telemedicina era algo que ya se habían pensado allá de hace rato porque era la forma más fácil de acceder a un médico, por ejemplo. O pensarse como en acciones comunitarias precisamente para utilizar también productos naturales y acceder a una medicina alternativa de cierto modo porque era la única forma en la que tenían. Y entonces el proyecto fue maravilloso porque además construimos una base de datos grandísima buscando por todos lados organizaciones que trabajaran en temas de salud. y conocimos también muchísima gente que presentaron los casos y conocimos la comunidad y eso fue muy chévere. Y pues ahí también vi muchísimo más aplicada la innovación social y las distintas formas que vemos la innovación social o el cambio social desde los, digamos, desde distintas orillas de pensamiento y del hacer, pues, de la medicina, pero también desde lo social. Y fue muy, muy bacán. Y el trabajo en el IRC, que es el International Rescue Committee, pues yo veo ese trabajo como la aplicación de lo que aprendí no solamente en la maestría, sino también de los trabajos previos que tuve. El proyecto en el que trabajé fue un proyecto muy bonito. Lo que hice fue precisamente con las bases que tengo de pensarme en metodologías de innovación social para trabajar con mujeres y de un laboratorio de innovación social para generar emprendimientos sociales para mujeres refugiadas que están en Portugal, que vienen de Siria, sobre todo. Y entonces hicimos un análisis de casos, consultamos a distintas organizaciones en Portugal. El IRC es una organización gigante, pues, tiene una sede gigante aquí en Nueva York, que es como una ONU, una cosa así maravillosa. Llevan trabajando muchísimos años, tienen muchísimos fondos. Entonces el trabajo, pues, uno lo ve muy aplicado, muy efectivo. Y, pues, a ellos les encantó la metodología de innovación. Les encantó, digamos, traer este tema del emprendimiento social, que fue algo que yo aprendí en la maestría. O sea, la primera vez que escuché sobre emprendimiento social fue de la boca de María Isabel Irurita, que me explicó qué era, que me contó de lo que eran las empresas B. Y, digamos, que yo he traído y he ido sembrando ese pensamiento. Y ahorita pensárselo en términos de cómo ayudar a la gente que además están en una condición de vulnerabilidad impresionante, siendo refugiados, discriminados en algunos lugares, digamos, con la pandemia ahorita en vista, pues, digamos, es un contexto mucho más retador para pensar, bueno, ¿qué podemos hacer realmente? Y valorar los conocimientos de las mujeres y de la comunidad que, no sé, que se dan de cortar pelo, que se hacer mermelada, que se hacer lo que sea, y, pues, darles a entender que, listo, que hay opciones, que hay formas, digamos, para generar un impacto económico dentro de esta comunidad. Y ese trabajo fue muy, muy, muy chévere. Y yo siento que hay, o sea, la verdad es que me sentí muy preparada para trabajar ahí, porque, pues, igual era muy intimidante, pues, porque uno veía gente así, pues, que tenían unos, pues, digamos, como una muchísima experiencia, que han trabajado muchísimas organizaciones, y al principio fue retador, pero yo me sentí muy cómoda, porque yo conocía las metodologías de diseño participativo, conocía todas las metodologías de innovación social y de trabajo cualitativo, todas las herramientas de investigación, o sea, yo me sentí muy bien. Y yo siempre le hago crédito a mi formación en ICES y mi formación en ciencia política y mi formación en la maestría. Ay, Lina, te agradezco mucho tu generosidad. Yo sé que te tocó salir corriendo del trabajo para llegar a tiempo. Yo le puse a esta charla hasta dónde te puede llevar una maestría en innovación social, porque vivimos muy orgullosos de nuestros egresados, pero no tener una estudiante de 28 años becada para hacer un doctorado en el New School, uno de los centros de pensamiento social más importantes de Estados Unidos, nos llena mucho de alegría. Muy rápidamente, Lina, porque tenemos que abrir el espacio a preguntas. ¿Dónde se ve Lina Jaramillo, gerente de innovación social en cinco años? Regresándonos, regresando en la academia, en la práctica. ¿Qué crees tú? Pues honestamente, yo me veo mucho más en la práctica que en la academia, porque yo me siento mucho más cómoda en el hacer, digamos, en el trabajar directamente con las comunidades. Y un dato para quienes les interese tal vez un doctorado en algún punto de sus vidas, el doctorado que yo estoy haciendo es un doctorado en investigación, pero también es aplicado, es muy aplicado. Tiene una componente, digamos, de personas que trabajan en el campo muy grande y, bueno, yo creo que, digamos, es el camino chévere para seguir trabajando. Y donde me veo, a mí me encantaría trabajar en una organización como la IRC o como la Fundación Ford, organizaciones que trabajan en temas de democracia, de justicia social, en el pensamiento de cómo crear políticas públicas mucho más efectivas y en la implementación de ellas. Y me veo, no sé, pues a veces me veo acá un rato, pero pues también extraño Colombia y también pues tengo como un sentimiento de querer ayudar y de seguir aportando lo que puedas y ya un granito al desarrollo de nuestro país, que es muy importante, muy necesario. ¡Qué bien, Lina! Te auguro muy buenas cosas para ese futuro tuyo, con que la vida te devuelva alguna de esas organizaciones donde ya has trabajado, ya estaríamos muy contentos, pero seguramente vas a irte mucho más lejos. Bueno, aquí dejamos, digamos, la charla con Lina. Te agradezco mucho tu tiempo, Lina, las diferentes perspectivas, por erte a escarbar en la memoria de qué era que se trataba ese programa, que ya estás prácticamente en el tercer año de tu trabajo doctoral. Abrimos en este momento el micrófono para preguntas. Pregunten lo que quieran. A mí, a Lina. Si alguien tiene una pregunta, por favor, este es el momento para hacerla. O la pueden escribir también en el chat. Si me la escriben en el chat, la leo. Y lo que quieran saber, cualquier pregunta, estamos abiertos a conversar. Si hay preguntas, por favor, háganlas ahora, porque si no, yo sigo en esta conversación con Lina y de pronto ustedes se quedan sin resolver sus dudas. Para preguntas específicas sobre el programa de maestría, para preguntas sobre el proceso de admisión a la maestría, me pueden contactar a mí directamente. Mi nombre es María Isabel Irurita. Ya les escribo aquí al final mis datos. Aquí pregunta María Fernanda. ¿Es necesario estar vinculado en una organización social para ingresar a la maestría? La respuesta, María Fernanda, es no. Pero te voy a decir de qué manera se le saca el máximo provecho a la maestría. Más que estando vinculado a una organización, es que tú tengas en mente una iniciativa que te gustaría jalonar, que te gustaría sacar adelante. Hay muchas personas que llegan a la maestría a través de una organización social y deciden enfocar sus trabajos y sobre todo aplicadas en avanzar, en mejorar ciertos aspectos de esa organización a la cual están vinculados. No es obligatorio estar relacionado con una organización social, pero le sacas mucho más provecho al programa y a todos sus componentes aplicados si tienes un proyecto en mente. Puede que tú no estés vinculada, pero sí puede que tengas una pasión que te da hace mucho tiempo vueltas en la cabeza, que me inquieta mucho el tema del hambre y de las personas habitantes. Entonces, es una oportunidad para que a través de diferentes ejercicios que hacen parte del programa académico y de las materias, tú vayas adelantando, jalonando cada vez, profesionalizando más esa iniciativa social. Por ejemplo, Lina, lo que nos estaba contando ahora de su proyecto de grado, Lina, cuando entró a la maestría, trabajaba en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, pero a través de la maestría y del tema que empezó a dominar desde el diseño para la innovación social, pudo llevar esos conocimientos a una comunidad específica, que fue la comunidad de Pogue, en Bojayá, donde, a pesar de que él trabajaba para el CEAF, también pulina desarrollar con otra colega, una diseñadora, que era lo que nos estaba contando, su propia iniciativa de emprendimiento social para las mujeres en Bojayá. Entonces, fue como una combinación, estaba relacionada con una organización, pero también tuvo espacio y libertad para, desde la creatividad, plantear su propia iniciativa. Si por ahora no hay más preguntas, no me dice que gracias María Fernanda. Lina, yo te quiero preguntar sobre qué se trata, y esto sí es una pregunta genuina, porque te lo juro que no sé los detalles, tu proceso de investigación, que ya vas en el tercer año. Pues todavía estoy trabajando en mi propuesta. Yo terminé, pues los doctorados en Estados Unidos, ya son dos años de cursos, y después tres años de la investigación como tal. Terminé los dos años de los cursos, presenté el examen para ser candidata a doctora, que es el conocimiento de los cursos. Y mi tema de investigación es sobre liderazgo social en Colombia, y cómo, digamos, cómo los líderes sociales representan una forma de democracia disruptiva, que se sale de la legitimidad de la democracia, de la representación de la democracia, pero cómo es igual de válido, igual de importante, igual de necesario, y está en el contexto del acuerdo de paz, y bueno, todavía estoy trabajando en ello, pero sí va a estar enfocado en liderazgo social en Colombia. Qué nota, te felicito, qué chévere oírte hablar de esos impactos que nunca nos anticipamos, hasta dónde te llevó la academia. Bueno, nos vamos acercando ya hacia el final de nuestra sesión informativa, si María Fernanda, Laura, Estefanía o Laura tiene alguna pregunta ahora, si no, pueden escribir también a mí directamente, con preguntas tan abiertas, tan enfocadas, tan bobas o tan inteligentes, como quieran, no hay preguntas bobas. Yo me llamo María Isabel Irurita, mi mail tiene doble I, y eso es lo que lo hace complicadito, miirurita, arroba, icci.edu.co, si me escriben ahí, yo misma les respondo, y bueno, cualquier otra pregunta, aquí estoy dispuesta para ustedes. Es muy importante que tomen una decisión informada, que se metan a la website de Maestría en Innovación Social, que entiendan bien los nombres de los cursos, las áreas del programa que les estaba hablando al principio. Es importante que no confundan la Maestría en Gerencia para la Innovación Social con la Maestría en Gestión de la Innovación, que es una maestría que se ofrece desde Ingeniería, y es sobre Innovación Industrial, no tiene nada que ver con Innovación Social. Aquí pregunta Estefanía, para trabajar con el CEAF, ¿es necesario ser estudiante? En el CEAF en este momento tiene más de 50 personas trabajando ahí, tiene estudiantes, tiene personas con mucha experiencia en el campo, en todo tipo de trabajadores. Bueno, si no hay muchas preguntas, entonces les agradezco muchísimo la atención, la presencia, el interés, y sigo hacia adelante respondiendo cualquier tipo de preguntas que surjan sobre este programa. Yo siempre he sido muy entusiasta de la innovación social, de por qué tenemos que nosotros hacernos cargo de crear esas soluciones a tantos de esos problemas que no nos dejan en paz. Si Laura, Laura, Estefanía y María Fernanda son de esa mitad de la humanidad que no es capaz de pasar por encima del dolor del otro, sino que dice, yo también puedo contribuir a disminuir algo de estos problemas, algo de tanto sufrimiento y zozobra que vemos alrededor de nosotros, las invito a que se comprometan con estos dos años de estudio, de responsabilidad, de muchísimo compromiso porque al final hay que tomarnos muy en serio esto de estudiar, estudiar también es un privilegio en un mundo tan desigual como el nuestro y si nosotros tenemos esa oportunidad hay que aprovecharla y hay que sacarle el máximo provecho. Entonces, no es tan necesaria la innovación social como hoy, pero nunca, tampoco ha sido tan fácil acceder a un programa porque no tenemos muchos programas como este. Los espero a todos, espero sus preguntas, sus, a veces no son preguntas, a veces es una duda, a veces es una charla que quiero tener, a veces es una afirmación que estoy necesitando. Entonces, no duden en contactarme y aquí voy a estar para responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias, por aquí te felicita, te manda Laura a decir, felicitaciones Lina, muchas gracias por este espacio, gracias a ustedes también. Muchísimas gracias a todos por la atención, gracias Lina. a todos por la atención, gracias, Gracias.